Bueno, este es un gallo Sid Taylor, que le vamos a enviar a Juan Carlos López Velázquez, de allá de Capetagua, Chiapas. Ok, pues ahí está, cambiando pluma el Sid, sale. Bueno, estos son dos tríos que le vamos a enviar al señor Juan Ramón Flores Hernández, de Cocula, Jalisco. Es un trío combinado de gallo giro patamarillas, con una gallinita Kelso 20K, y una suera el Pozum, y aparte un pollo Kelso 20K, con una gira Clemons y una Lazy Roundhead. Ok, pues ahí están Juan Ramón, sale. Jalisco, Jalisco, Jalisco. Bueno, este es un pollo suéter Que le vamos a enviar al señor Armando Gutiérrez Vega De Aguascalientes, Aguascalientes Ok, pues ahí está el pollo, sale Bueno, este es un trío combinado Es una pareja de Sid Taylor Y una gallinita Kelso 20K Estos van para el señor Felipe de Jesús Romo Martínez De allá del rincón de Romos, Aguascalientes Ok, pues ahí está el otro trío Felipe, sale Ok, bueno, este es un cuarteto Es un pollo Kelso 20K Y una polla Kelso 20K Una parejita de Kelso 20K Una polla Suerer Y una polla Gilmore Hatch Estos van para el señor Eber Samuel Simón Elorza De Simatlán de Álvarez, Oaxaca Ok, sale Pues ahí están Bueno, este es un pollo Brown Red Que le vamos a enviar al señor Josué Acosta Pacheco De allá de Torreón, Coahuila Ok, sale Ahí está el Brown Red, Josué Sale Acosta Pacheco ¡Suscríbete al canal!